El primer día me hiciste falta El segundo día Y nosotros nos vinimos directamente hasta el Prat de Llobregada Al aeropuerto a recoger al secreto El famoso biberón Que se estará presentando aquí en la ciudad de Barcelona Y vamos a preguntarle a las personas Que vinieron a recogerlo Que expectativas tienen frente al concierto de esta noche Eh, eh, si no me quiere alguien me quiere Eh, eh, porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay, no Bueno, y va a romper Porque siempre ha rompido en todos los Todos los conciertos que hacemos Que siempre destacan lo de él Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir Otros me van a bajar Que triunfe como siempre, ¿no? Espero lo mejor Porque él siempre En los videos que él hace Yo veo que él da lo mejor Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Me voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy de rumba